¿Cuál es la canción que usted eligió para cantar esta noche? De la ley, mentira. De la ley, la canción mentira. Se prepara nuestra concursante, porque ella debe dar la nota. La ley, la canción mentira. La ley, la canción mentira. Escondida, flagelo que mi corazón no olvida. Mentira, las tentaciones destructivas. Mentira, medida, no quiero más mentir. De amor, solamente me perdí. Regreso para devolverte. Mi corazón late por ti dentro de mí y siempre busco la verdad. Mi corazón nunca dejó tu corazón. Mi corazón late por ti dentro de mí. Con siempre la verdad. Mi corazón nunca se fue. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Pero ahora, quien tiene la última palabra es la señorita Máquina. Señorita Máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestra participante? 7.990 puntos.